¡Suscríbete! Muchas veces no te entiendo, de todo doy por ti Ya no puedo verte más, no quiero seguir así Hoy me dices la verdad, o lo dejamos hasta aquí No quiero, no puedo perderte No me obligues a dejar de quererte Porque a veces no logro entenderte Si me besas se borra mi mente No quiero, no puedo perderte No me obligues a dejar de quererte Porque a veces no logro entenderte Si me besas se borra mi mente Y todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Sigue, sigue, sigue la cumbia Si quieres saber si quieres que yo siga junto a ti Muchas veces no te entiendo, de todo doy por ti Ya no puedo verte más, no quiero seguir así Hoy me dices tu verdad, o lo dejamos hasta aquí No quiero, no puedo perderte No me obligues a dejar de quererte Porque a veces no logro entenderte Si me besas se borra mi mente No quiero, no puedo perderte No me obligues a dejar de quererte Porque a veces no logro entenderte Si me besas se borra mi mente Yeah, 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 yeah Gracias.